Francisco Benzotti Los aplausos para recibir a estos estudiantes Con su plan a docente Con energía y marcialidad La docente altamente calificada Viene a desfilar Junto a los alumnos Que con marcialidad y elegancia Llevan en alto el estradicolor Colegio Francisco Benzotti Presente para decir Viva el Perú Viva la independencia Viva San Luis Con este ejemplo de marcialidad Que hoy día nos demuestran En la pista de desfile Muchas gracias a los alumnos De la institución educativa Francisco Benzotti